Buenos días, soy la doctora Cecilia Magdalena Pavón Hernández. Soy médico adscrito al área de Imagen e Intervención en Mama del Instituto Nacional de Cancerología y es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. A lo largo de esta presentación hablaremos del tema de las lesiones o hallazgos ecográficos no masa. Comenzaré por mencionar algunas de las definiciones que se han propuesto y entonces tenemos que un hallazgo no masa por ultrasonido corresponde a un área de ecotextura alterada en comparación con el tejido mamario que la rodea y que no conforma una masa. Otros autores la han considerado como una lesión que ocupa espacio en dos diferentes planos sonográficos y no puede caracterizarse como una masa debido a que carece de márgenes y forma. Y algunos otros la han denominado como un área hipoecoica que ocupa espacio vista en dos diferentes planos y que tiene características diferentes a la misma área en la mama contralateral. Finalmente, esta puede considerarse análoga de la asimetría focal en la mastografía. Palabras más, palabras menos, lo que sí encontramos en común en estas definiciones es que el hallazgo en cuestión carece de márgenes convexos y, por lo tanto, no cumple criterios para llamarse masa. Antes que nada, recordemos que el término hallazgo no masa no forma parte del léxico Virratz. El léxico Virratz ecográfico utilizado actualmente describe entre sus hallazgos masas, calcificaciones, características asociadas y casos especiales. Sin embargo, los radiólogos ocasionalmente nos encontramos lesiones en la mama que no cumplen estos criterios establecidos. Debido a la falta de terminología unificada, los hallazgos no masa se han descrito en la literatura con una gran variedad de términos y, en función de esto, no existe un abordaje establecido para describir y evaluar estos hallazgos. Además, en realidad, es muy amplia la variedad de condiciones benignas y malignas que se presentan ecográficamente como hallazgos no masa. Otro punto importante a tener en cuenta es que la correcta identificación e interpretación de un hallazgo no masa mejora la sensibilidad y especificidad del ultrasonido mamario. La incidencia reportada de los hallazgos no masa en ultrasonidos de tamizaje es del 1 al 5.3%. Al día de hoy, no existe un sistema que sea ampliamente aceptado para clasificar los hallazgos no masa y los sistemas propuestos en la literatura son variados. La primera clasificación para estos hallazgos surgió en 2004 por la Asociación Japonesa de Sonología Mamaria y Tiroidea. Esta asociación, en sus guías, clasifica los hallazgos no masa con base en la presencia de dilatación ductal, distribución y presencia o no de distorsión de la arquitectura. Uematsu, en 2012, clasificó los hallazgos no masa con base en la distribución ductal o no ductal y la presencia de hallazgos asociados. Él hablaba de calcificaciones y distorsión de la arquitectura. En 2014, Kim y colaboradores crearon una adaptación del sistema inicial en la que no incluyeron la fricción ductal descrita por los japoneses, pues consideraron que ésta se superponía con los cambios ductales que sí están contemplados en el VIRATS. Ellos hablaban de distintos patrones de áreas hipoecoicas y la distribución de las mismas. Wang y colaboradores, en 2015, clasifican los hallazgos en cuatro categorías, en función de la ecogenicidad, la distorsión arquitectural, la presencia de calcificaciones y incluso hablan de lesiones sólidas dentro de un ducto. Ko y colaboradores describen cuatro tipos, el ductal o no ductal y aquellos asociados a distorsión de la arquitectura y sombra posterior. PAR y colaboradores, en 2017, hablan de la distribución y las características asociadas, considerando entre éstas las calcificaciones y la presencia de distorsión de la arquitectura y cambios ductales anormales. Y para 2018, GIES y colaboradores hablan de la ecotextura y también de los hallazgos asociados, considerando la sombra posterior, la presencia de calcificaciones, la distorsión de la arquitectura y el halo ecogénico. En 2020, Cho y colaboradores proponen que puede ser de utilidad categorizar los hallazgos no masa por su ecogenicidad y distribución. Y argumentan haberse centrado en la ecogenicidad por dos razones. Primero, la ecogenicidad es la característica primaria en la detección de hallazgos ecográficos no masa. Y segundo, las lesiones no masa con extenso componente hiperecogénico pueden ser difíciles de reconocer como una lesión distinta de lo que es la ecotextura de fondo heterogéneo. Ellos consideraban también que deben describirse las características asociadas. Y entonces, estos son sus descriptores propuestos. Basándose en un análisis visual, la ecogenicidad de los hallazgos no masa pueden ser predominantemente hipoecoica, predominantemente hiperecoica, mixta o predominantemente anecoica. El término predominantemente está en relación a si existe más del 50% de un componente específico. La distribución de un hallazgo ecográfico no masa se puede clasificar como focal cuando está confinada a una pequeña área, lineal o segmentaria, que es lineal o triangular siguiendo una distribución ductal, o bien regional, cuando corresponde a una extensa área geográfica que no es ductal o segmentaria. Entre las características asociadas que ellos establecen se encuentran la arquitectura ductal, la sombra posterior, la distorsión de la arquitectura y la presencia de calcificaciones. Respecto a la correlación con los hallazgos histopatológicos, podemos decir que la característica ecográfica de los hallazgos no masa consistentemente asociada a malignidad es la presencia de calcificaciones. Esta, como todos sabemos, podemos observarlas como finos focos ecogénicos y cuando se detectan por ultrasonido pueden considerarse sospecha de malignidad. Las calcificaciones detectadas por ultrasonido se ha reportado que tienen más de tres veces más probabilidad de malignidad. Los resultados publicados han reportado que las calcificaciones están presentes hasta en 51% de hallazgos no masa malignos y solo en 2% de hallazgos no masa benignos. Las calcificaciones pueden encontrarse asociadas a lesiones malignas como el cáncer ductal in situ, sobre todo de alto grado, y carcinoma ductal infiltrante, así como en lesiones de riesgo, como en el caso de la hiperplasia ductal atípica y el carcinoma lobulillar in situ, y en entidades benignas como el fibroadenoma, la cicatriz radial y el adenoma tubular. El valor predictivo positivo de los hallazgos ecográficos no masa más la presencia de calcificaciones alcanza hasta un 78.26%. En el caso de los cambios en la arquitectura ductal, estos pueden representar diseminación ductal de células malignas, o bien cambios ductales atribuidos a células tumorales o necrosis dentro del ducto, así como a reacción linfocítica periductal o desmoplasia periductal. Los cambios en el patrón ductal pueden observarse en el cáncer ductal in situ, en el carcinoma ductal infiltrante, en el caso de papilomas intraductales, o bien en condiciones como la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica, así como en entidades benignas como los cambios fibroquísticos y la ectasia ductal. En el caso de la sombra posterior, esta puede representar cambios que estimulan reacción desmoplástica y pueden atenuar en las de ultrasonido. La sombra posterior puede identificarse en condiciones benignas y malignas. Los ejemplos característicos son el carcinoma infiltrante, un cambio quirúrgico, la lesión esclerosante compleja o ante la presencia de tejido fibroso. La distorsión de la arquitectura puede atribuirse a cambios que distorsionan ductos o rectifican los ligamentos de Cooper. Esta característica asociada puede encontrarse en lesiones benignas como la fibrosis, la adenosis esclerosante y la necrosis grasa. En el caso de lesiones malignas puede deberse a retracción del tejido alrededor del tumor o bien a extensión del tumor hacia los ligamentos de Cooper o por fibrosis posterior a quimioterapia. Aquí vale la pena mencionar que la distorsión de la arquitectura es una característica asociada más frecuentemente encontrada en lesiones malignas que en lesiones benignas. Respecto a la ecogenicidad, podemos decir que la tasa de malignidad según la ecogenicidad en los hallazgos no masa en realidad se desconoce. Sin embargo, en el caso de las masas, el VIRATS sí es categórico y establece que la ecogenicidad de las masas no es predictiva del hallazgo histopatológico. Al día de hoy, no se han realizado estudios que establezcan el valor pronóstico de la ecogenicidad de los hallazgos no masa para diferenciar benignidad de malignidad. En cuanto a la distribución, la más frecuentemente encontrada en lesiones no masa malignas es aquella de tipo lineal o segmentaria. Este tipo de distribución se ha encontrado hasta en 45% de lesiones no masa malignas y en 17% de lesiones no masa benignas. Los hallazgos psicográficos no masa se han descrito tanto en condiciones benignas como en condiciones malignas. Los hallazgos no masa son benignos de un 46 a un 90% y las condiciones más frecuentes son los cambios fibroquísticos, la metaplasia apócrina, así como la hiperplasia ductal atípica y el carcinoma lobulillar in situ. Estos son malignos del 10 al 54%. Se pueden observar en cánceres invasivos y no invasivos, así como en lesiones de primarios no mama. Los más frecuentes se deben a carcinoma ductal in situ, carcinoma lobulillar infiltrante, carcinoma ductal infiltrante, así como leucemia y linfoma. La correcta correlación de un hallazgo ecográfico con la mastografía es de suma importancia en la evaluación diagnóstica. Los hallazgos mastográficos que más frecuentemente aparecen como hallazgos ecográficos no masa son las calcificaciones, la asimetría focal, la asimetría en desarrollo y la distorsión de la arquitectura. Park y colaboradores reportaron que hasta un 84% de hallazgos ecográficos no masa malignos tienen correlación mastográfica, mientras que sólo el 40% de hallazgos ecográficos no masa benignos tienen representación mastográfica. En el caso de la resonancia magnética, un hallazgo no masa puede ser la correlación sonográfica de una anormalidad documentada por resonancia magnética. Un ejemplo es el hallazgo no masa que corresponde a un cáncer ductal in situ que aparece en la resonancia magnética como un realce no masa. Sotom y colaboradores encontraron que el 40% de los hallazgos ecográficos no masa muestran un realce en resonancia magnética y de estos, el 97% corresponderán a realces no masa. Este mismo estudio reportó que el 95% de los hallazgos ecográficos no masa malignos corresponden con un realce no masa en la resonancia magnética. En cuanto a la categorización, debemos decir que mientras la clasificación ecográfica del VIRATS es muy efectiva en el diagnóstico y manejo de los nódulos, la quinta edición del VIRATS no clasifica objetivamente las lesiones o hallazgos no masa. En 2016, Lee y colaboradores establecían que la probabilidad de malignidad de los hallazgos ecográficos no masa es siempre mayor al 2% y por lo tanto estos hallazgos debían clasificarse por lo menos VIRATS 4A. Sin embargo, algunas publicaciones más recientes proponen sistemas de categorización que podrían ser de utilidad. El sistema diseñado por Choi y colaboradores y publicado en 2020 menciona que deben considerarse de sospecha la distribución segmentaria, los cambios ductales anormales, la presencia de calcificaciones o bien la presencia de sombra posterior. A cada uno de estos descriptores se les otorga una puntuación y ellos clasifican la distribución segmentaria y los cambios ductales anormales como criterios menores y las calcificaciones y la sombra posterior como criterios mayores. Cuando está presente por lo menos uno de estos hallazgos, se puede asignar una categoría VIRATS 4A. Cuando está presente más de un hallazgo de sospecha, se puede, en función de si son criterios menores o mayores, asignar una categoría VIRATS 4B o VIRATS 4C. Cuando se encuentra presente más de un hallazgo de sospecha más la correlación mastográfica, ya sea con calcificaciones o con asimetría focal, se asigna una categoría VIRATS 5. También establecen que en ausencia de hallazgos de sospecha y o presencia de múltiples testes pequeños, se puede asignar una categoría VIRATS 3. Los hallazgos ecográficos no masa representan el 9.2% de todas las lesiones mamarias. Sin embargo, la especificidad del ultrasonido en el diagnóstico de estas en realidad es baja. Existen estudios que hablan de que el uso de ultrasonido Doppler, elastografía e incluso ultrasonido con medio de contraste pueden diferenciar malignidad de benignidad en este tipo de lesiones, mejorando así la sensibilidad y especificidad del ultrasonido. Sin embargo, hay una realidad que comentan los resultados de Choji colaboradores y es que las características en modo B que ellos proponen son menos subjetivas y son más fáciles de obtener una vez que el radiólogo se familiariza con ellas. A continuación, tengo para ustedes algunos casos en los que vamos a poder observar algunos hallazgos ecográficos no masa. En primer lugar, tenemos a esta paciente. Ella acude con una mastografía diagnóstica. Es una paciente de 81 años. En ella podemos identificar la presencia de engrosamiento cutáneo generalizado y una asimetría focal de localización retroareolar en la mama izquierda. Y encontramos esta lesión no masa que también tiene repercusión sobre el sistema ductal. Aquí vemos otra imagen y estas imágenes hipoicoicas son las que fueron biopsiadas. El diagnóstico histopatológico es carcinoma ductal infiltrante. El segundo caso también es una mastografía diagnóstica. Es una paciente de 41 años. Como podemos ver, ella tiene retracción del pezón y engrosamiento cutáneo periareolar. Aquí en la proyección MLO se insinúa este borde que sugiere un margen convexo. Sin embargo, la realidad es que en la proyección CC no se logra la presencia de un nódulo o masa. Este es el ultrasonido de la paciente. Vemos estas extensas lesiones no masa, ya que no se delimitan los márgenes de nada parecido a una masa. Esta zona fue la biopsiada y el diagnóstico fue hiperplasia ductal usual, mastitis crónica inespecífica, ectasia ductal y fibrosis. Esta siguiente paciente es también una mastografía diagnóstica de una paciente de 44 años. Veamos cómo la composición mamaria es heterogéneamente densa y lo único que podemos reconocer es quizá esta zona de distorsión hacia el tercio medio de los cuadrantes externos, muy posiblemente de localización superior. Reconocemos en ella un discreto engrosamiento cutáneo periareolar. Sin embargo, solamente lo observamos este hallazgo en proyección MLO y vemos retracción del pezón izquierdo. En ella realizamos el ultrasonido y estos fueron los hallazgos. En la mama derecha, vean como si bien es cierto que si encontramos algunas lesiones que sí cumplirían los criterios para llamarlas nódulos, encontramos algunas a otras lesiones no masa. Vemos cambios en la ecogenicidad, la presencia de sombra posterior. Todos estos hallazgos están en distintos radios, en la mama derecha y en la mama izquierda. Nuevamente, lesión no masa que tiene un componente predominantemente hiperecogénico. Esto se localiza en el radio 2-3 de la mama izquierda. Ambas mamas fueron biopsiadas y ambas tuvieron el mismo resultado histopatológico. Carcinoma mixto, con presencia de carcinoma lobulillar infiltrante de tipo clásico y carcinoma ductal infiltrante. Esta siguiente paciente es una mastografía de tamizaje. La paciente tiene 52 años. Mostré únicamente las proyecciones derechas. Veamos cómo la composición mamaria es de tipo heterogéneamente denso. Se reconoce un pequeño nódulo de márgenes que tienden a ser circunscritos, central inferior y bueno, quizá algunas zonas de mayor densidad. Pero a simple vista no reconocemos alguna otra situación y menos que genere sospecha. Esta es una imagen del estudio ecográfico en radio 1 a 4 centímetros del pezón. Esto que podemos denominar lesión no masa o hallazgo no masa. Este es el y el resultado histopatológico. Carcinoma lobulillar infiltrante de tipo clásico. Esta siguiente paciente es una mastografía de tamizaje. La paciente tiene 48 años. Les muestro únicamente las proyecciones derechas. Está la mastografía 2D con el corte de tomosíntesis representativo. Vean cómo en la imagen mastográfica, en la MLO no se observa hallazgo significativo. En la proyección CC posiblemente se pueda reconocer una sutil distorsión hacia los cuadrantes externos. Y vean cómo se puede demostrar en el corte de tomosíntesis y hacia los cuadrantes superiores. Estas son las imágenes ecográficas. Un hallazgo no masa que se asocia a distorsión de la arquitectura. Vemos aquí la retracción y rectificación de los ligamentos de Cooper. Esto correspondió a una cicatriz radial. Y la última paciente es una mastografía diagnóstica de una paciente de 32 años que tenía el diagnóstico relativamente reciente de un linfoma no Hodgkin nasal. Ella llega durante su manejo, llega con la presencia de masa palpable en la mama derecha. Estos son los hallazgos ecográficos. Lo significativo desde luego son los importantes cambios por edema, pero se pueden observar estas lesiones no masa que también tienen afección aparente de los ductos. La biopsia refiere compatible con infiltración por linfoma. Para concluir, podemos decir que los hallazgos ecográficos no masa son aquellos que carecen de forma y márgenes convexos. Pueden indicar malignidad, especialmente si se asocian a calcificaciones. Estos deben generar sospecha si correlacionan con alteraciones mastográficas o hallazgos por resonancia magnética. Debemos explorar su ecogenicidad, su distribución y características asociadas a fin de categorizarlas adecuadamente. Esto es todo en relación al tema de los hallazgos ecográficos no masa. Al pie de esta imagen encontrarán un correo institucional al cual pueden escribirme haciéndome llegar sus comentarios. Me despido y les agradezco mucho su atención, diciéndoles que deseo sinceramente que el próximo año sí podamos encontrarnos. Muchas gracias.